... Ministro, ¿qué le pareció también los reproches que se hicieron por no estar presente el gobernador? Bueno, creo que son momentos que están viviendo ambas autoridades máximas, nacional, presidente, provincial, nuestro gobernador, que son contemporáneas al laudo que recién llega por Tesuelo del Viento y que estamos en un proceso que quizás no permitió que hoy pudieran reunirse, pero es eso. Nos remitimos al trabajo que visitamos, que fue la cárcel federal y en este momento aquí en Paramillos y todo lo que acá se hizo y pudimos compartir también lo que fue la obra en conjunto por parte de los aportes nacionales como así también los aportes provinciales, tanto en la obra de cárcel federal en cuanto a situación de proyectos, de administración de obra, de aportes económicos también que la provincia ha ido haciendo para que la obra no se parara en ningún momento y que después se va recuperando a medida que el gobierno nacional puede ir devolviéndola. En este momento Mendoza tiene aportado 300 millones más de pesos en cárcel federal y aquí en Paramillo también es una obra que se hizo con un proyecto realizado por AISAM en su momento presentado en el Enosa, arrancó en la gestión del gobierno nacional anterior, en el gobierno de Macri se está terminando en el día de hoy con fondos propiciados por el BID y también con fondos que ha aportado la provincia de Mendoza ya que había una contraparte importante que fueron 40 millones de dólares que se fueron plasmando en obras como es la planta de tratamiento en Palmira, en San Carlos y otros colectores que alimentan a esta planta de tratamiento de esta mojoyacá. Eso fue lo que Mendoza tuvo que hacer y muchas de esas obras que ya están terminadas y otras en ejecución. Mendoza Mendoza